buenas tardes lucita bueno pues el día de la visita verdad que se cumplían los 58 días que fue el primero de septiembre pues yo este lo vi verdad más delgado de lo que es porque el éster no es gordo lo vi más delgado lo vi bastante demacrado muy pálido su voz deshidratada una voz así deshidratada este y bueno y y me dijo que si yo estaba bien a cada momento me preguntaba que si yo estaba bien y yo sí papá estoy bien gracias a dios aquí estoy aquí te estoy viendo yo nos ha permitido yo verte y que vos me veas y entonces le digo yo papá pero tú estás bien y me dijo pues mire me dijo mire más flaco de lo que soy que te pasa entonces me dice porque la comida me dice aquí la comida me dices poquito en la mañana pues poquito no es buena y además de que no es buena es muy poquito y le digo yo papá yo te mandado le digo yo gayro en estos 58 días yo no te he fallado me han recibido me han recibido con la chalera me han recibido aloe y te los han entregado y me dijo no mamá pues en durante estos 58 días he recibido 2 gator y 2 aloe y entonces me dice pero más no y solo agua y le digo yo papá y te han sacado salí al sol una vez me han sacado y no te han no te han maltratado no te han golpeado me dijo no no mamá pero así con una una mirada muy triste y este y bueno pues ya nos dieron el tiempo fue corto verdad muy muy cortito el tiempo fueron como 20 minutos y me dijo pues que no lo habían sacado al sol y le digo con quién estás estás acompañado tener alguien ahí con que te o sea comparten celda me dice así con miguel mendoza y le digo bien que dormís me dice en los zetas y una colchonetita me imagino yo que como incómodo porque el estrés alto y bueno pues yo pues verdad triste de verlo en su estado pues de macrado y delgado pero ayer que tuvo la audiencia y que se presentó su abogado pues el abogado cuando salió verdad yo ya usted mire cómo cómo le fue con esto entonces ella me dijo pues veo a lester me dice mal de salud qué pasó doctor lester me dice 60 o sea ya estaba sentado y al pararse se le dificultó y le digo yo lester que tú tienes y me dijo dice tengo dificultad para pararme y para caminar porque se me entuben las piernas entonces para mí es la comida porque no sé verdad si realmente le dan los tres tiempos que dicen porque a nosotros no nos dejan introducirle alimento su comida pues entonces y deshidratado porque ya y sólo agua tal vez sólo agua y la comida pésima además él él tiene un reflujo gástrico que allí se le ha agudizado porque él ya tiene como cuatro años y medio de tomar una una de ensalón de saber los zaprasol por ahí a de 60 miligramos él la tomaba una vez al día y estando ahí ya se la se la al médico que hay ahí médico yo no sé si es especialista no sé desconozco porque a mí me presentaron una receta presentada no es que me la entregaron y decía tres veces al día lester a lester le dio hepatitis como le da de 12 años a lester le dio esa esa bacteria en el estómago que es la bacto píroli y de ahí ha quedado él con esa reflujo más su estrés pues y entonces pues eso me preocupa porque no sé además de su alimentación está deshidratado tiene desnutrición porque si no tiene fuerza lester un muchacho joven de 23 años y que se le dificulte pararse es preocupante para mí preocupante me desespera porque no sé pues qué más yo pido le pido liberación para todos porque son inocentes la liberación y que no se nos conceda en introducir sus alimentos tres veces al día porque este le privan de que nosotros no tengamos derechos ahí violentas o sea los derechos de del del privado libertad porque no se le puede introducir si ya están ahí presos ya los tienen además suficientes días que ya los han tenido allí que sólo una vez nos han dado la visita y que no nos reciban el alimento porque todavía yo le hice la petición al abogado y le dije mire hágale la petición al juez de mi parte que si se le puede al éster introducir un alimento al día tan siquiera pues una comida y que me le reciban una avena porque la avena es buena para el reflujo yo esa fe la he tenido y él ha tomado avena para 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 el reflujo entonces pero no no fue posible además yo solicito como madre y que tengo todo el derecho y el deber para mi hijo que me lo vea un médico que me lo valore un médico un médico yo puedo pues con 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 el permiso o sea puede entrar el abogado y que lo valore un médico porque si lo valora medicina legal me pueden decir no está bien y yo responsable hizo si al éster me le pasa algo si al éster me le pasa algo ahí en ese lugar a las autoridades y al gobierno muchas gracias lucita buenas tardes a las autoridades y 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 a